8 de la mañana, 10 minutos, vamos a regresar con la información a Medellín porque hay un caso de inseguridad que está afectando a los estudiantes de un colegio. ¿De qué se trata, Andrés? Hombre, Juan Diego, una información que entristece y que entorpece el proceso académico de 2.000 niños en una institución académica de la Comuna 1, en el barrio Granizal, allí en el honoriente de la ciudad de Medellín. Imagínese que sin estrenar los computadores que habían sido conseguidos con el presupuesto participativo de la comuna, unos delincuentes entraron a este colegio, abrieron un muro, abrieron un hueco en un muro y se robaron 34 computadores en las últimas horas. Al respecto habló justamente la secretaria de Educación de Medellín, quien confirma este hurto y otro en otra institución educativa. Nos entristece sobremanera los actos delincuenciales que nos han reportado del robo de computadores en dos instituciones educativas de la ciudad. Hemos estado junto a la comunidad, comunidad educativa, pero también la comunidad territorial. El segundo robo se registró en la Comuna 2, en la institución educativa Pablo Neruda. Allí se robaron otros 24 computadores que también habían sido adquiridos con el presupuesto participativo, en este caso de la Comuna 2 de Medellín. Una noticia sin lugar a duda que entristece y que llama a la reflexión por el futuro de nuestros niños, de nuestros estudiantes. Información desde la capital de Antioquia, Andrés Noreña, Noticias Caracol.